Aliens del terror ¡Adanilo! 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 ¿Tú crees en los marcianos? ¡Ay, María Belén! ¡Por supuesto que no creo en los marcianos! ¡Todo es pura mentira! ¡Pura ciencia ficción! ¡Claro que sí existen! ¡Ellos utilizan naves espaciales para controlar todo! ¿Sabes qué? Yo ya me voy porque tú te estás volviendo loca con esos videos de marcianos Dos horas después ¡María Belén! ¡Ya no deberías estar viendo esos videos! ¡No manches, María Belén! ¿Qué es eso? ¡Son los marcianos! ¡Ay, María Belén! ¡No digas mentiras! ¡Debe de ser la señal de la tele que está fallando! ¡Hola, terrícolas! ¡Somos los aliens! ¡Sí! ¡100% real! ¡No fake! ¡Intervenimos en este canal para informarles que los vamos a conquistar! ¡Sí! ¡Así que corran por sus vidas! ¡Bebe peo que manco! ¡Vamos por internet! ¡Sí! ¡Sí! ¡Like si te gustan los marcianos!